¡Ring! ¡Ring, ring! Luego mi perro está ladra y ladra Entonces miren, la suerte no está de mi lado Pero miren, yo traigo los ánimos de crear contenido Y también porque quiero ver a Marina y cuesta mucho dinero Entonces pues bueno, aquí estoy yo Este, les voy a traer una video reacción a MP3 Esta video reacción es importante Y además tengo chismecito porque yo lo viví en carne propia Bueno, no en carne propia Pero estuve en esos tiempos P3 que fue como del 2019 Y vamos a reaccionar al video Me maquillan y ponen extensiones de cabello a MP3 Es el famoso cambio de look que habíamos estado esperando de la pinche Gori Y fue muy chistoso ese tiempo Porque pues la Gori sí estaba más culera de lo que ya está Bueno, no sé si sigue más culera o está menos culera Yo siento que estaba más culera antes Entonces sí como que el cambio de MP3 sí era como de Y todo el mundo la quería ver bien Entonces hubo mucha expectativa Y después de ese video hubo bastante chisme Que ya obviamente es Lost Media Yo tenía ese video Pero lo borré en mi antiguo canal Entonces este, yo les voy a contar ese chisme Vamos a iniciar con la video reacción Bueno, pues así ya quedé Este fue mi cambio de look ¿Cómo les parece? Ah, no, no es cierto Apenas me pusieron este ¿Qué primer? La cara, güey, así Cara icónica Hay otro video donde seguro está enfermita Estoy enfermita Les voy a decir algo A mí la verdad ya se me quedaron muchas expresiones de la Gori Porque la Gori es así como que hablar muy infantil O luego habla así de una manera muy rara Y ya se me quedó así Siempre hablo así Fue culpa de la Gori Yo no sé de esas cosas Y ahorita pues vamos a empezar a grabar más Para que ustedes lo vean ¿Sale? Bueno Bueno, en lo que está la música Les voy a contar el chismecito Resulta que esa tipa contactó Creo a la Gori Para arreglarla Para embellecerla Y luego habló mal de ella Porque dijo que la Gori era bien diva Que ella le regaló en buena manera Este, las extensiones caras Y que a la Gori le valió madres Y que las tenía ahí tiradas en un cajón Y que nunca las volvió a usar Entonces fue como que ella se ofendió Y había más chisme La verdad había más chisme Pero ya no me acuerdo Y creo que le había regalado también maquillaje Pero no sé si se acuerdan Que en esos tiempos del 2019, 18 No me acuerdo A la Gori si la querían ayudar Si le querían ayudar con ejercicio Con maquillaje o algo Ella se ofendía y se enojaba Y decía que Pues se hacía la digna O sea como para ella era un insulto Que alguien la quisiera ayudar ¿No? En ese tiempo Y que cosas ¿No? Ahorita ella quiere puras cosas de agrapa ¿No? Pero se peleó con esa muchacha Y esa muchacha Este, subió unos audios No, no lo subió Los mandó alguien Hablando mal de la, de la Gori Y ya, o sea Yo lo subí Pero les digo que ese Era parte del contenido de mi canal pasado Que me borró la Gori Entonces ya no lo puedo recordar Muy bien Y no lo puedo traer de vuelta Pero es parte de la Lost Media P3 Ustedes ya lo sabían O lo insabían Pero era algo que Este video me gustaba Y siempre lo quería ver Porque la Gori siempre Se veía así súper fachosa Se veía así súper culera Siempre Entonces este Yo decía Pues estaría padre Un cambio de look Para ver cómo se ve súper perra Y de ahí salió El meme Donde le haces Y sí me emocionó mucho Ese video Porque yo pensé Que la iban a hermosear mucho Pero resulta que No quedó tan hermosa Como uno pensaba Y además siento que La maquillista No la maquilló tan bien O sea la verdad Ya le estoy dando spoiler Para los que no conocían Ese video Pero como que no sé Siento que no la maquilló bien Que Alex Cazares Nos dé sus consejos ¿No? Pero no sé Es que luego Siento que la empanizaron Ahí mucho Y la Gori Se ve súper grasosa Ahí O sea no es una No es un brillo De piel sana Sino es como que Un brillo ahí De De como Si estuviera grasosa No sé Y luego le hacían El close up Así cabrón Pero vean Ahí era la Gori Del pasado Creo que no ha cambiado Mucho eh Solamente que Es que miren Actualmente la Gori Se ve bien Naka Vean aquí ya voy Llegando así También van a poner Contorno Y no sé Que tanta Yo no sé De estas A mí díganme De Scrapbook Y ahí les cuento Todo el chisme Güey no sabes Nada de Scrapbook Todas sus manualidades Piteras También culeras Creo que Una parte del morbo De la Gori Era de que Las manualidades Le quedaban tan culeras Pero ella se hacía Llamar crafter Este Señora de las manualidades Y todo le quedaba Bien culero Creo que eso era parte De su De su papel De De su papel morboso ¿No? De que según ella Se dedica a eso Y lo hace bien culero ¿No? Pero No Gori No sabes ni de maquillaje Ni de Scrapbook Ni de matrimonios De ese También tengo De esa escena Varios stickers De la Gori Y haciéndole así Wey Ve Ve como respira Toda agitada O sea Se cansó Se cansó Nada más De estar Maquillándose Y ni es que Se está maquillando Ella La están maquillando Vean O sea Estoy respirando Como ella está En el video Vean Vean Como muevo Mi pecho Al compás De ella Vean Su cuello De la Gori Negrito Según es Por la resistencia A la insulina O bueno De plano Sabemos que no se va Bueno ahí va El cambio Más o menos Ahorita el maquillaje Ahorita ya después Va a ser el cabello Y pues Para ver Qué ondas No Como que siento que Siento que el labial No le favorece a ella Siento que ese labial Es como que pasado de moda Como del año 2014 ¿Se acuerdan que en esos años Se usaban labiales Así como fosforescentes Pero en muchas personas No se les veían bien Y en el caso de la Gori Como que siento que ese tono No le queda Siento que Se le ven ahí Labios de cazuela ¿No? Siento que a lo mejor Le hubiera quedado Un color más nude Más de su tono O más de su O sea Hablo de su tono de piel Porque pues si eres morena O blanca Puedes usar el labial Que a ti te guste Pero o sea Me refiero que a ella Se le vería más De su tono natural ¿No? Porque se ve como que No se le resalta Como que se lo pusieron Del mismo tono Que su playera Del mercadito ¿No? Este no No La neta se ve bien gacha Y ahí se ve como que Se ve como que empanizada ¿No? Y además Estoy viendo de que La Gori tiene la ceja Bien separada ¿No? Imagínate si se la juntaran No sé en qué video fue Si en ese O en el del microblading Donde le decían que ¿Por qué no le había puesto Más ceja para acá en medio? Para que no se viera Tan separada Y decían No No se la pueden hacer así Porque se va a ver Así como enojada ¿No? Así Entonces no le queda Entonces pues así Su cara Ni modo Pero La ceja la tiene bien separada Así como por aquí Es como si yo tuviera Mi ceja Empezando por acá Vean Vean El maquillaje ya quedó Ahorita me van a hacer El cabello Y la verdad Me está encantando Vean mis pestañotas Se ve como la Úrsula Wey Ay Qué bonito No se ve tan fea Qué linda Hola Vean Ya me creció el cabello En dos por tres ¿Cómo me ven? Vean La parte del meme Wey Miren Aquí hay errores O sea La neta Si se sigue viendo Bien culera Y les voy a decir Porque a lo mejor El maquillaje No está tan mal Es como que un maquillaje Cualquiera Que se pueda hacer Una señora O sea No es como que un maquillaje Que esperarías De una maquillista Profesional ¿No? Porque pues por ejemplo El labial parece que Se lo pusieron Que alguien se la besuqueó Y ya quedó ahí Todo embarrado El glitter Lo tiene todo aquí Bueno tampoco Tampoco tiene mucho arreglo La Gori También no vamos a hacer Así como que bueno También Pero como que Esperaría yo algo mejor Igual el delineado Como que lo tiene muy cortito No sé Y el cabello Aquí tengo un problema Con el cabello El problema es que Le pusieron las extensiones Y el cabello No se ve parejo O sea Luego parece que A lo mejor Ponto que Las extensiones se difuminan ¿No? Pero Como que parece Que la Gori Se cortó ya sola El cabello O sea que Aquí está Tiene largo Y aquí se lo cortó No se ve bien Creo que le hubiera quedado Mejor una peluca Que las extensiones Porque la Gori Tenía el pelo Como por aquí ¿No? Y se le ve disparejo O sea como si Ella misma Se hubiera mochado El cabello Entonces eso La hace ver como Fea Grotesca Con todo el ánimo De ofender Si se ve bien culera Pero así estas cosas O sea siento que Pudo haber sido mejor Lo bueno que es La Gori del pasado La Gori de la hora Pues miren Sin comentarios Pero Pero ajá O sea como que Le hace falta algo A su look La verdad no me convence Tampoco la ropa O sea se hubiera puesto Es que la Gori No sabe vestirse Siento que a ella Le quedaría bien Un estilo Pues más como elegante Si se supiera vestir bien Pero ella se viste Como señora Fea Como señora problemática ¿No? Wow Está súper 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 genial O sea Vean Vean O sea Que onda Tampoco es para tanto Uri Wow Me encantó Les voy a dejar Les voy a dejar Todos los datos De la maquillista Y de Alondra Que nos Este Nos proporcionó Los productos Para que Ustedes Este Las contacten Si quieren que las maquillen Si quieren que las fuen Boda 15 años Eventos sociales Lo que sea Se los voy a dejar En la descripción Del video Vean No me gusta Como se los cabellos Ya llegué a mi casa Ya me hice un poquito Más para atrás Estas cosas Porque Siento mucho calor Yo estoy acostumbrada Todo el tiempo Traer el cabello Recogido en un chongo Y ya de Ya Este Todo el tiempo así Solamente cuando salgo En los videos Pues ya me lo peino Me lo alacio Bueno Yo ahorita Lo dejo suelto Ay Y muy cansada Pero muchísimas gracias A Ale Y a Londra Por Este día La verdad Me lo pasé muy bien Y si ustedes quieren Este Que Ale Las maquillas Una maquillista profesional Pues ustedes Este Pueden contratar Ver este video Y yo te veo En un siguiente Bye Y bueno Ahorita les voy a platicar Un poquito De lo que hice En este tiempo Que no estuve Que estuve ausente En mi canal Pues resulta que Apenas le dije A una persona Que me gustaba Le dije Oye pues ¿Cuáles son tus intenciones Conmigo? ¿Quieres que sea tu amigo? ¿Me quieres cochar nada más? ¿O si quieres tener El paquete completo? Entonces Pues Me dijo que si le gustaba Yo Y luego me dijo Que si quería cocharme Yo Y luego me dijo Que una relación Pues lo veía difícil Y además la distancia ¿Cuál distancia? Vivimos a media hora De distancia O sea no era como que Ajá Muy lejos O sea que No sé qué persona busca Luego me empezó A poner un buen De peros Que ya no No teníamos El mismo concepto De relación Y bueno yo El chiste es de que lloré Estaba llorando Porque si me gustaba O sea a lo mejor Si fuera una persona X Y decían Eh Pues bueno Te acepto la acosación Pero me ofende Pero como si me gustaba mucho Yo me veía ya con esa persona Pues si fue como de Lloré Y borré su número Y ya Ay no Y hay otro chismecito Esperen Esperen Hay otro chismecito De un chavo Que me estaba tirando la onda Entonces yo le A mi no me gustaba Pero aún así quería ver Que tantas pendejadas Me decían Y me decían Que me quería regalar esto Esto Que esto Y yo Ajá Y luego me hizo enojar O sea me regaló un día antes Unas calcetas De Bob Esponja Y ya todo bien Y luego un día me hizo enojar Porque empezó a hacer comentarios Súper inmaduros Y así Entonces subí a mi historia Y dije ¿Quién quiere estas pinches calcetas El que me las regaló? Ya me cayó mal ¿Quién las quiere? Y yo pensé que le había ocultado mi historia Y luego resulta que no Y vio la historia Donde estoy regalando su regalo Así que pues sí Quedé como una persona culera Así que bueno Ya no vamos a hablar de eso Pues bueno Eso fue todo de la reacción La verdad es que creo que fue un video Este Esperado en su tiempo Como les digo Antes la gorila era así Nunca se arreglaba La veías con el cabello De Lord Farquaad No sé Bien fea Entonces cuando ella dijo Me van a hacer un cambio de luctos Todos queremos ver a la gorila hermoseada De hecho creo que era De sus videos más este Vistos No sé por qué lo borró Creo que fue porque Ya no quería polémicas Les digo No sé por qué lo borró Si el pinche Bagri no sale Entonces ajá Pero pues eso fue todo Bebés Espero que les haya gustado La video reacción Nosotros nos vemos en un siguiente video Recuerden suscribirse Comentenme si ustedes presenciaron Este momento de este video De que fue en 2019 Me parece ¿Qué opinan? Si la gorila creen que estaba mejor antes O ahora Yo siento que ahora Se ha descuidado mucho Esa señora Pobrecita Necesita apoyo P3 Y pues nada Nosotros nos vemos en un siguiente video Hasta pronto Bebés Los amo infinitamente Bye Bye